Música Quiero decirte por medio de estas letras A donde te halles las tienes que escuchar Si estás con otro Para hacer que me recuerdes Y si estás sola pa' que te haga llorar No creas que te odio mujer Te confadezco Te ha condenado tu propio corazón Ingratamente Destrozaste nuestro nido Aquel nidito bordado de ilusión Y para siempre Manchaste nuestro lazo El que había unido Nuestras vidas Frente a Dios Pero el infierno Está lleno de traiciones Te confadezco Mujer no tienes Perdón Música Música Y para siempre Te confadezco Música 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 Música